¿Qué tal están? El Parlamento está para solucionar los problemas de los andaluces, no para crearlos. Con esta afirmación del presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, que debería figurar en el frontispicio del antiguo Hospital de las Cinco Llagas, se han conmemorado los 40 años de nuestro Parlamento. En unos momentos difíciles para la Cámara y también para el Congreso, porque la ultraderecha, que ha conseguido llegar democráticamente a las instituciones, se ha impuesto la misión de reventarlas por dentro. Así de sencillo, así de duro. Los ataques personales de Vox a la ministra Montero, los insultos del diputado adjunto Javier Cortés en la Cámara andaluza a la bancada socialista, son parte de una estrategia que busca desestabilizarnos. Deberían endurecerse los reglamentos de las Cámaras para atajar esos comportamientos. No parece que haya mucho margen en una sociedad libre y democrática donde la libertad de expresión es sagrada. Deberían ser más expeditivos y beligerantes los presidentes de los parlamentos para llamar al orden, acallar los insultos o retirarlos del orden del día, del diario de sesiones. Eso debería mantenerse para que la historia recuerde y retrate a los fascistas. ¿Qué tiempos aquellos en los que los parlamentarios andaluces debatían con fervor, defendiendo sus posiciones, en muchos casos antagónicas, y luego se iban juntos a cenar? El 4 de diciembre no será un día festivo, por más que lo promulgue la Junta, hasta que se desclasifiquen los documentos y se esclarezca el asesinato de García Caparrón, muerto por disparos de la policía en aquella manifestación de Málaga en el 77. Pero es una fecha muy apropiada para reivindicarnos como pueblo unido por una causa común. En el 77 fue la autonomía en pie de igualdad con el resto de territorios de España. Ahora los andaluces debemos enarbolar la bandera del diálogo, de la política como instrumento transformador, de la libertad como arma para la paz y el progreso, de la democracia y del respeto al prójimo. Nuestro andalucismo ya no solo es una bandera, debe ser una actitud. Y en ella no caben los que utilizan nuestra libertad para reventar la democracia y sus instituciones violentando la política. Feliz 4 de diciembre. Feliz 4 de diciembre.